El Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara albergará el próximo domingo 4 de junio, en horario de 9 a 4 el XIV Triatlón Marbella con la participación de más de 400 deportistas procedentes de todos los puntos de Andalucía. La prueba, que ha sido presentada hoy por el concejal de actividades deportivas en funciones Javier Mérida el representante del Club Triatlón Marbella Antonio Mendaña y la directora de Import Montes Pepi Montes, empresa patrocinadora del evento, se compone de tres disciplinas combinadas y realizadas de forma continuada. Natación, ciclismo y carrera. Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por venir a acudir a esta convocatoria de prensa en el Paseo Marítimo de San Pedro para presentar el XXV Triatlón Ciudad de Marbella y bueno, tengo el gusto de compartir esta rueda de prensa con Pepi Montes, una de los sponsors del Triatlón y con Antonio Mendaña, el presidente del Triatlón Marbella. Bueno, seguimos con el apoyo por parte de la acción de deportes a los clubes locales y a las pruebas locales y bueno, estamos presentando este triatlón que como bien sabéis es una prueba que se lleva celebrando 25 años en Marbella. Gracias por supuesto a la entrega y al trabajo incansable del Club Triatlón Marbella y a los sponsors como pueden ser Import Montes, One Bike o Frutas Eladio. Y bueno, yo después de esta presentación voy a pasarle la palabra al presidente del club que va a decir un poco el número de inscritos, los recorridos, etc. Buenos días a todos, bueno, como bien ha dicho Javi, es la 25 edición de este Triatlón Ciudad de Marbella, es una prueba que le tenemos muchísimo cariño dentro del club porque pues incluso estábamos haciendo el triatlón antes de fundar el club y bueno, como bien decía Javi, aquí tenemos, vamos a organizar el domingo dos pruebas, una prueba de mayores y una prueba de menores. Entre la prueba de mayores vamos a tener 200 participantes y otros 200 participantes en la prueba de menores. En la prueba de mayores vamos a disputar la prueba en la modalidad sprint en la que consiste en hacer 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. Todo lo vamos a hacer en el circuito que tenemos ya consensuado con policía, ayuntamiento y demás desde hace ya bastantes años aquí tanto para bicicleta como para carrera a pie y luego en la competición de menores pues lo que vamos haciendo es adaptar las distancias a las edades de los chicos. Los más pequeños son los prebenjamines que son de 6-7 años y a partir de ahí hasta juveniles que son de 16-17 años en el que bueno pues como decía vamos adaptando las distancias, los pequeñines pues hacen si no recuerdo mal 25 metros de natación, 500 metros de bicicleta y 125 de carrera y los más mayores los juveniles pues hacen ya 400 metros de natación, 8 kilómetros de bicicleta y 2 kilómetros de carrera. En esa distancia pues nos vamos moviendo. Desde el club pues queremos darle las gracias obviamente al ayuntamiento, a la tenencia de alcaldía de San Pedro porque sin su colaboración es imposible sacar este tipo de pruebas hacia adelante y por supuesto a los patrocinadores, colaboradores que tenemos, que hemos tenido este año en el club, en la prueba perdón y como son Impor Montes, bien ha dicho Javi One Bike, Eladio, Neonetic, las máquinas de gimnasio y también tenemos Urbet, unas motos eléctricas que nos van a dejar un poco pues para ir abriendo carreras y demás y que a los deportistas pues no les vaya molestando el humo de las motos como viene siendo habitual cuando vas con ellos y demás. Nada, simplemente daros las gracias a todos por acudir, a los patrocinadores, colaboradores por la ayuda que obviamente esto es un esfuerzo de todos y si no tuviésemos la ayuda de todos no sería posible. Y por supuesto voluntarios tanto del club, los que vienen de fuera, de algunos centros escolares de aquí de San Pedro, protección civil, policía local, casi para nosotros ya forman parte de la organización del club, de la prueba porque siempre están ahí y sin ellos es prácticamente imposible hacer este tipo de pruebas. ¿Son 400 participantes los que tenéis previsto o cómo van las inscripciones? Las inscripciones se cerraron ayer a las 12 de la noche y tenemos los 400, hemos cerrado con 400 participantes. ¿A qué hora comienza? Vamos a dar comienzo a las 9 de la mañana a la prueba de sprint, la prueba de los mayores, cinco minutos después salen las mujeres, siempre porque a nivel federativo hombres y mujeres tienen que tener salidas separadas y luego durante el transcurso de la carrera no puede haber ir uno detrás de otro de diferente sexo. O sea, un hombre no puede ir detrás de una mujer y una mujer no puede ir detrás de un hombre en bicicleta, sobre todo donde más ventaja supone. Esperamos que la prueba de los adultos, aproximadamente el primero llegue en torno a la hora, algo menos de la hora tardarán los primeros en llegar y los últimos estarán en torno a la hora 40 aproximadamente. Tenemos prevista la entrega de trofeos de los mayores a las 11 y media, que coincidirá con la salida de la primera carrera de la prueba de menores, que dará comienzo a las 11 y media y serán los juveniles. ¿Y de los participantes procedencias un poquito? Bueno, toda Andalucía. Es una prueba que está dentro del calendario andaluz de la Federación Andaluza de Triatlón, como bueno, después de 25 años una prueba que está súper consolidada dentro de ese circuito y de ese calendario y tenemos gente que viene de toda Andalucía, independientemente de... Es una prueba que le gusta mucho al participante porque es una prueba que es muy fácil de seguir, perdón, porque la natación, la bicicleta, la carrera, prácticamente si te pones en un punto vas a ver toda sin moverte, vas a ver todo el desarrollo de la prueba como público y como participante, pues yo creo que el sitio lo dice todo, correr en el paseo marítimo, avenida, en las que el circuito de bicicletas son dos carriles en cada sentido, el circuito completamente cortado al tráfico, muy llano, muy rápido, muy técnico también en cuanto a giros y demás, pero es una prueba que a los deportistas les gusta mucho y al público también, ¿no? O sea, yo creo que el domingo estaremos con aquí aproximadamente unas 1.200, 1.500 personas entre papás, mamás y acompañantes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y decir que para mí es un honor estar aquí hoy en representación de Importmontes en este evento tan emocionante como el triatlón y en nuestra ciudad tan maravillosa que es Marbella. Decir que, en fin, que Marbella ha sido nombrada muchas veces ciudad del deporte a nivel andaluz y también a nivel europeo y que está muy comprometida con el triatlón. Nosotros como sponsor nos sentimos afortunados de poder estar aquí apoyando y patrocinando este tipo de eventos en nuestra ciudad que tanto queremos. Y para eso vamos a hidratar, intentar que todo el mundo esté hidratado y que tenga la suficiente energía de la mano de Nestlé Acuarel para que todo el mundo tenga algo que beber y también tenemos unos pequeños detalles para los más pequeños. Nada, agradeceros lo que hacéis al club de triatlón aquí en Marbella que me parece súper importante. Me siento muy orgullosa de participar, de pertenecer a este grupo de atletas deportistas y nada, que lo disfrutéis con deportividad y que nos veremos en la meta. Gracias.